El evento de hoy es un evento que nos llena a todos de mucha alegría. Trabajemos para que nuestros niños hoy, a través del conocimiento, su crecimiento, nuestro amor y dedicación, sean libres siempre en cada una de las etapas de su vida. Hoy reconocemos que han aprendido a leer y la lectura les va a llevar por lugares increíbles en la vida. Hoy tenemos la esperanza puesta en las manos de ustedes. Segundo grado espera por ustedes para que sigan aprendiendo. Felicidades padres, felicidades niños y todo nuestro staff. Muchas gracias.